¡Suscríbete al canal! Tequila Bali es una organización sin cabezas O sea, como que no hay presidencia, sino que tú simplemente te unes Y puedes ver qué está sucediendo Tequila Bali existe en casi todo el país Por lo menos en las ciudades importantes Hay gente que está haciendo cosas Hay una cantidad de gente activa en Guanajuato, Querétaro Aquí hay gente de Colima Hay gente de Tampico y también Y bueno, los del DDF Hay gente que viene de Querétaro también Y estamos acá súper, súper activos en Tratar de hacer presencia Así hermano, mi experiencia en México llega hace casi un año Por error Yo soy colombiano Y estoy súper instalado A base de ayudar a que suceda el emprendimiento A que haya gente trabajando en web A traer a generar una cultura web Porque es un país que tiene inversión extranjera Tiene un producto interno inmenso Tiene una cantidad de talento Y simplemente lo único que falta Es que tres o cuatro compañías Sí se alineen para, bueno Montémonos a la web Yo estoy súper, súper feliz por México No, no cambien por nada Me siento que esto es como ya Tierra de redes Así como todo es el grande Súper, 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 súper bien Saludos a todos Y chicos ya saben El Uner for Podcast En Tequila Valley En Aldea Digital Y cortitos Que me pasan Bye